Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicroforfan. El puto amo. Hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nicroforfan, diablo terripero, soy el parche 2.7.5, el de la Season 28. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es enseñar a Isop Valor para hacer fallas de poseo, fallas 100, 110, 115, 120, si queréis intentar tanquear un poquito. O sea, si vais a jugar hardcore o si sencillamente no os gusta mucho morir, esta es la build que yo utilizaría para ello. Vamos a utilizar el set de Isop Valor potenciando el puño en los cielos. Sabéis que el set puede potenciar dos cosas, Fistok, Heben o Heben's Fury. En este caso vamos a potenciar el puño. Vamos a llevar las botas y el yermo potenciando ese tipo de daño y el resto del equipo lo vamos a tener con tanqueo normal y corriente. Y vamos a meter un Geopardy que nos hace pasar de tener, pues en este caso por ejemplo, 2 millones a casi 4. Nos mejora muchísimo el Geopardy. El tipo de daño que vamos a hacer va a ser daño de rayo. Importante que entendáis que la build va a hacer daño con Fistok Heben's, así que vamos a hacer daño de rayo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vamos a cambiar este un poquito más alto. Y hacemos algunos ajustes. ¿Qué más vamos a llevar? Pues aparte de esto, aparte del Geopardy y el propio set, vamos a llevar por ejemplo una killa que nos reduce el daño en 50%. Vamos a llevar una unidad que nos va a recibir el daño entre los 50% si el seguidor es inmortal y lleva también una unidad. El resto lo que lleva el seguidor es lo estándar, doble duración de pilones, nemesis, etc. Luego vamos a llevar también el signo del viajero con Rosa los Vientos. Si nos quedamos quietos nos aumenta el daño un 100% y si nos movemos nos aumenta el tanque un 100%. Así que se agradece un montón. Y por último llevamos el set de Norval. El set de Norval ya sabéis que cada vez que usemos el caballo aumentamos todo nuestro daño un 200% durante 5 segundos. Mecánicamente es muy sencillito de jugar, ahora lo veréis, y vais a gozarlo. Potenciaremos el puño en los cielos con Darklight, que hace que meta un 1000% más de daño y se caste dos veces. Lo potenciaremos también con el cassette, que hace que sea más barato y además haga mucho más daño. No vamos a tener ningún tipo de problema de recursos. Y luego llevaremos un grandeza real para poder hacer daño. Incrementamos nuestro daño estando cuerpo a cuerpo, incrementamos nuestro daño con golpes consecutivos por llevar una presados, una frigidos y por último llevaremos una esotérica. Podemos cambiar la esotérica si queréis, si os veis con demasiada dureza. La podemos cambiar por una Zei. Zei es una de las gemas que nos va a dar un huevo de daño si cogemos un poquito de distancia. No me parece mala opción, así que podemos aprovechar y coger una Zei. Bien, también lo podéis cambiar por una poderosos, eso ya va un poco por gustos. En cuanto a las habilidades, vamos a llevar el puño de los cielos con fisura. La idea es hacer esto. Vamos a llenar el mapa de esta especie como de rayos que comunican unas con otras y están haciendo daño todo el rato. Y haremos el caballo que nos recarga la vida, el escudo que aumenta el daño un 20% y el resto es puro tanqueo y utilidad. La fatia cara con el profeta, la piel de hierro con iron skin que nos dura 7 segundos, otro 50% de rución de daño y la ley el valor con crítico para hacer un poquito más de daño. Yo haremos también por aquí el poder llevar un arma de dos manos a una mano, que las gemas nos den más fuerza. Ya haremos que la ley nos dure el doble y este es el que tendríamos que cambiar por indestructible para tener un poquito más de tanqueo o por esta de aquí para tener un poquito más de velocidad de ataque. Vamos a llevar indestructible y así con un poco de suerte pues no moriremos. Nada más. Vamos a echar un vistazo. Esto mecánicamente es una cosa súper sencilla de jugar. Nos vamos a poner tres autocasteos y ahora veréis qué cosa más fácil. Lo único que tenemos que hacer es coger a los enemigos, meterles con el puño en los cielos, buscar un óculo, que es el circulito amarillo que lleva nuestro seguidor y cuando tengamos al enemigo en el sitio que queremos, lo cegamos con el escudo. Ya está, ya se ha muerto. Y buscamos otro. O sea, esto nos da un 20% de daño, esto nos da un 200% de daño, el caballo y lo único que tenemos que hacer es buscarlos, apuntarles y nosotros meternos en el óculo mientras se mueren. Así de simple. Somos súper tanques, ahora lo podéis comprobar. Podéis, si queréis, cuando pilléis una buena pool, una buena cantidad de enemigos, como llevo yo ahora mismo, podéis ir dejando unos cuantos y ellos ya se van muriendo. La mecánica de temporada os va a regalar, cada vez que tiréis la poti os va a regalar cosas. Por ejemplo, a mí me acaba de regalar un electrificado. Lo digo porque lo tengáis en cuenta que podéis estar sacando pilones adicionales por la cara. Si en algún momento por lo que sea os calentáis, es una build que acepta y le mejora muchísimo estar spameando la poti. Yo en este caso no la necesito, pero cada vez que me dé la gana tirar la poti, ya sabéis que vamos a mejorar un montón nuestro daño. O nuestra supervivencia. Ya veis qué facilito es. Es una build súper sencilla de jugar. La podéis meter en fallas 115, 120. Al menos tal y como yo os la traigo construida, está muy basada en la supervivencia. En que podéis estar conectados jugando con la mitad del cerebro apagado, pensando en cualquier otra cosa, con una serie de fondo, lo que os dé la gana. Y para subiros los caldesan, va sola. Lo estáis viendo, va sola. Llego aquí, ciego al bicho, le meto los rayos. Y no tengo que hacer mucho más. Y el elite ya se ha muerto. Ya nos podemos ir a por el siguiente. Vamos a tirarnos otra poti, a ver qué nos regala. Entonces las poti ni siquiera nos las tiramos porque nos baje la vida, no las tiramos porque nos regala pilones. Es muy... Es muy cómodo. Ahí por ejemplo vamos a tener un doble elite. Nos subimos al caballo para activar el buffo. Repito, para hacer nuestro daño, enemigo cegado por escudo, 20% más de daño. Bueno, el caballo 100% más de daño y después de eso spamear el este de los cielos. Y ya está, sí que no hay que hacer nada más. Mirad cómo llevamos la barra, es una 111. No es un nivel muy alto, pero no está mal. Y esto pues lo podemos apurar hasta donde nos dé la gana. Os traigo a Yisopalor, a pesar de que no ha sufrido ningún cambio, por varias razones. Primero, es un hábil que normalmente se juega a matar elites. Pero con esta versión, con la versión de puño en los cielos, puede dedicarse a matar de todo. No solo tiene que matar elites. Pero con el cambio que le han hecho a la temporada, que nos han metido que nos caen más esferas, que nos caen más de todo. Es muy cómodo porque cada elite que matamos nos está soltando más ítems de lo normal. Nos está soltando una esfera adicional. Las esferas se recogen solas. Entonces realmente se convierte en una build demasiado cómoda de jugar para lo que nos cuesta. Nos hemos hecho una 111 en menos de 3 minutos. Es muy cómoda, muy rápida y podrías estar haciendo esto a toda hostia. ¿Vale? 110 en 3 minutos. Yo creo que no hay mucha discusión al respecto. Le podemos vender un poquito más de nivel a las gemas si queremos. Le podríamos cambiar a frigidos por poderosos. Esto lleva un poco por gustos. Yo creo que no... Podemos apurarle hasta el puto infinito. ¿Vale? Vamos a hacer una más para afianzar. Pero ya habéis visto que mecánicamente es la cosa más sencilla del mundo. De hecho, mirad. Vamos a hacer una cosa. Me voy a quitar el paragon. Voy a quitarme todo el paragon. Voy a dejarme solo el de cooldown. Y vamos a probar a hacer la misma. A ver si podemos hacerla igual de rápida. Sin paragon. ¿Vale? Vamos a ponernos aquí las... El ays. Pegamos para aumentar un poquito nuestro daño y nos metemos en el óvulo. Bien. Van bajando bien. Vamos a buscar un elite. Algo que nos aguante un poquito más de tiempo. Ahí tenemos nuestro elite. Ahí va bajando, va bajando, va bajando. Vamos a ir abriendo para polear un poquito más. Me gustaría meterme en el óvulo ese que hay ahí delante. El elite está aquí abajo. No sé si lo estáis viendo que ya está empezando a bajar bastante rápido. Lo metemos en el óvulo, lo cegamos. Y listo, elite muerto. Vamos a la siguiente plaza. A buscar otro bicho que nos pueda aguantar. Vamos abriendo todas las puertas. A nosotros nos renta que haya muchos bichos. Nos renta muchísimo que haya cuantos más bichos, mejor. Realmente a nosotros nos beneficiamos de las pools muy grandes. Y ahí como podéis comprobar. Cegamos al elite en cuestión. Y lo único que tenemos que hacer es mantener todo el suelo lleno de rayos. Intentad no meteros, si podéis evitarlo, intentad no meteros en daño de suelo. Como puede ser fuego, como puede ser el típico daño que se queda en un suelo, como puede ser una crematoria. No recuerdo cómo se llama el circulito de fuego. Y ya está. Y con eso deberíamos de aguantar de sobra. Vale, aquí tenemos otro elite. La mecánica es súper obvia, súper simple. Ahí se está muriendo. Esta elite va a caer ya mismo. Ahí ha caído. Nos podemos ir cada vez que nos acordemos, ya que no nos hace falta para curarnos, nos podemos ir tirando la poti para ir ganando pilones adicionales. Por si nos cae algún protector, que nos mejore un poquito, por si nos cae un poder, por si nos cae lo que sea. Y ahí lo tenéis. Vamos al óculo. Eso me ha dolido. Eso me ha dolido y me va a doler más porque estoy acorralado. Vale, podemos aprovechar, cuando os veáis un poquito apurados, podemos aprovechar y darnos una vuelta, a ver si encontramos un segundo elite, un pilón, lo que nos dé la gana. O sea, no tenemos que quedarnos a FK contra los enemigos. Podemos movernos, pasearnos, podemos ir a mirar al resto de la falla. Bien, vámonos de aquí. Vamos a ver si podemos encontrar a lo siguiente. Nos acaba de quedar un velocidad, por aquí tenemos un canalizador. Ahí tenemos dos elites. ¿No habrá un tercero? No. Os podéis cambiar también si queréis la runa del caballo por la de las cadenas, para que podáis dedicaros a juntar a los enemigos. Se nota un huevo cuando tenéis la posibilidad de pulear, se nota bastante. Cuando podéis coger a dos o tres elites y juntarlos en el mismo punto, se nota un huevo. Vamos a meternos en el óculo. Ahí ha caído el primer elite, el segundo está aquí arriba. Si pudiera, a este elite me lo arrastraba. Es posible que me lo deje aquí. Vamos a ver si podemos matarlo rápido y si no es posible que me lo deje. Por no perder el tiempo. No, parece que va a quedar rápido. Hacemos demasiado daño. Vámonos. Hacemos un montón de snowball, hacemos un montón de bola de nieve con el tema de los pilones. Es una de las cosas que yo creo que Blizzard debería corregir, porque ahora mismo, en cuanto te cae un pilón bueno, haces un huevo de bola de nieve. Ahí nos hemos dejado un elite. Ahí abajo creo haber visto otro. Diría que tenemos dos, quizá tres elites. Sí. Venga, vamos a por ellos. Ahí está el primero. Por ahí está el segundo. Vamos a meternos en el óculo. Primero elite muerto. Acordaos de que para caminar, si tenéis alguna habilidad puesta en el botón de caminar, como es mi caso, que tengo puesto la habilidad del puño de los cielos, para lanzarlo sin moverte, le doy al sí, y para moverme sin lanzarlo, le doy a la rueda al rato. Y ya sabéis cómo configurarlo. Pues estamos a puntito de acabar este mapa. Ha sido pillar dos buenos pilones y hacer snowball. A ver si con este boss ya con este elite no sale el boss. Ahí está el primero. Segundo, tercero, con esto ya caen. Y ahí está el boss. Pues yo creo que con esto debería caer muy rápido. No llevamos elementos, no tenemos que hacer ningún tipo de combo especial, no tenemos que hacerme dar otro mundo. Y ya veis cómo va bajando. Si tenéis cualquier duda, como siempre os iré preparando los max roll para que podáis copiar los ítems, para que sepáis exactamente qué poneros. Recordad que llevamos pasivas. De hecho llevo dos. Llevo la mía y la de la seguidora. O sea que me puedo quedar aquí AFK y esperar a que me salten las dos pasivas. Listo. Otra... No llega a los seis minutitos. ¿Vale? Yo creo que con esto queda más que demostrado cómo tiene la build. Si os falta un poquito de dureza le enchufáis una esotérica. Si os falta un poquito más de daño le podéis poner una a poderosos. Y a disfrutar. Gente, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!